El 20 de enero Bueno, como comentábamos al comienzo del programa, el 20 de enero fue el discurso de la Unión con varios puntos importantes, pero el más importante fue sin duda el referido a Cuba. El presidente Barack Obama dijo concretamente, pidió al nuevo Congreso, que repetimos, es de mayoría republicana, o sea, adverso al presidente Obama, le pidió el fin del bloqueo y cerca de él tenía a Alan Gross, que es el espía norteamericano que acaba de ser, a pocas semanas, liberado de La Habana como una señal de este acercamiento que están teniendo desde el 17 de diciembre, cuando lo anunciaron el presidente Barack Obama y Raúl Castro simultáneamente, esta aproximación entre los dos países. Obama está dispuesto a poner fin a 50 años de una política que él dice no dio ningún resultado. Muy cinematográfico, digamos, la presentación que hizo Obama, muy particular en este discurso a la Unión, inclusive hablando así, casi irónicamente, decir, bueno, muchachos, si hace 50 años que estamos probando esto y no da resultado, me parece que es hora de cambiar, dijo un poco en tono así, no fue un discurso duro de decir, bueno, hay que cambiar el bloqueo. No están condiciones. Lo mismo que, claro, lo mismo que el saludo que hizo Alan Gross, digamos, todo una apuesta en escena, digamos, para lo que debe ser para Estados Unidos, un momento duro de asumir esta situación y generar además, buscar el acuerdo con los republicanos. Con su enemigo, con uno de los enemigos históricos y fíjate que los republicanos habían llevado a su vez a sus invitados, que eran la mayoría de origen cubano, totalmente opuestos a la aproximación, al fin del bloqueo, etc. Así que había, como vos dices, una apuesta en escena, pero también una apuesta en escena de los dos bandos, ¿no? De la respectiva platea. Vamos a compartir algo de este discurso de Obama y también del inicio de las conversaciones en La Habana con las dos representantes, una por cada país. En este caso, vamos a escuchar al representante de Cuba. Y nuestro shift en Cuba policy ha el potencial de ender a legacy de mistrust en nuestra hemisferia. It removes a phony excuse for restrictions in Cuba, stands up for democratic values, and extends the hand of friendship to the Cuban people. And this year, Congress should begin the work of ending the embargo. As His Holiness Pope Francis has said, Diplomacy is the work of small steps. These small steps have added up to new hope for the future in Cuba. And after years in prison, we are overjoyed that Alan Gross is back where he belongs. Welcome home, Alan. We're glad you're here. Aplausos Una buena parte de la reunión de la tarde la dedicamos también a pasar revista a temas de cooperación. No solo examinamos cómo marcha la cooperación que hemos ido desarrollando en algunas áreas de interés común, sino que hablamos sobre las posibilidades de ampliar la cooperación en nuevas esferas. Yo confío en un futuro mejor para nuestros países. En eso confío. Somos países vecinos. Tenemos profundas diferencias, como dije en la mañana de hoy. Pero hemos visto cómo en el mundo, países con profundas diferencias pueden convivir pacíficamente, civilizadamente, en función de encontrar solución a problemas comunes y contribuir con ello a un mejor bienestar para nuestros países y para el resto del mundo. En eso confío. Esto fue la conferencia de prensa que dio Josefina Vidal entre la primera y la segunda reunión que mantuvieron esta semana la representante de Cuba con Roberta Jacobson, se llama la subsecretaria para América Latina de Estados Unidos. Un punteo que tuvo que ver con asuntos bilaterales y áreas de cooperación, como se titula en términos diplomáticos, que tiene que ver con algunas de las cuestiones de seguridad aérea y aviación, derrame de petróleo, narcotráfico, terrorismo, epidemias. Y en este punto Cuba hizo una propuesta concreta para luchar contra el ébola. Le propuso a Estados Unidos hacer un trabajo conjunto sobre este tema. Y además otras cuestiones propuestas de la parte cubana. Esto no ya dentro del marco de los acuerdos, pero buscar también algunas cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente y fundamentalmente con el cambio climático. Le pidió a Estados Unidos discutir y plantear. Y después... Es el campo donde más se pueden aproximar. Después están las otras tensiones. Claro, después está el tema donde se explicitó, iba a ser el listado de temas donde reconocen diferencias. Estas son las diferencias, son las posturas o principios de uno y otro, miradas diferentes sobre algunas cuestiones. Porque ahí lo que se va a tratar de avanzar, por lo menos lo que propuso Cuba, es que haya una explicitación de estos puntos para que haya respeto hacia la otra parte y fundamentalmente el compromiso de no atentar contra asuntos internos del otro país. Si Cuba logra esto, estamos ante un nuevo mundo, digamos. No, igualmente... Recoger de Estados Unidos este tipo de compromiso, obviamente... No, igualmente el hecho de que Estados Unidos se haya movido hacia Cuba, hacia la isla, cuando uno veía la escena de igual a igual, con respeto, proponer sus distintas posiciones diferentes, por supuesto, esto ya me parece que se está hablando de un éxito de Cuba. Si uno mira, por ejemplo, cómo trata Estados Unidos al resto del patio trasero, como nos llaman despectivamente, cómo trata la inmigración en México, que se mueren en el desierto. O sea, realmente hay una... Yo creo que hay que subrayar el éxito cubano. Y también el jueves, cuando supuestamente se iba a hablar de la apertura de las embajadas, no llegaron a ese punto porque hubo muchas rispideces en torno al tema de derechos humanos, porque evidentemente Estados Unidos, o Roberta Jackson, tuvo que decir, también muy presionada por los republicanos, que esperaba cambios en los derechos humanos en Cuba. Y los cubanos le dieron, perdón, es un país donde están, por ejemplo, policías blancos matan a gente afroamericana sin arma y después quedan libres. ¿De qué derechos humanos me están hablando? Acá en Guantánamo tenemos la cárcel, donde hay gente hace décadas sin juicio. ¿De qué derechos humanos me están hablando? Entonces, realmente hubo una tensión muy fuerte en relación a esto. Y con respecto al tema de la apertura de las embajadas, de las respectivas embajadas, uno de los planteos que hizo Cuba, que es que un paso imprescindible previo que deberá hacer Estados Unidos, es sacar a Cuba de la lista de países que colaboran con el terrorismo internacional. Digamos, el planteo justamente de Josefina Vidal fue esa, cómo podríamos hablar de restablecer relaciones diplomáticas con un país que ustedes consideran que colabora con el terrorismo internacional. Por su parte, la derecha republicana en Estados Unidos se puso muy dura y pedía, bueno, el tema este de derechos humanos que acabamos de comentar y también indemnizaciones, pretenden cobrar indemnizaciones por aquellas expropiaciones que en su momento, en el momento de la revolución cubana del año 59 en adelante, se hicieron a propiedades de norteamericanos. Bueno, en eso también los cubanos tienen una larga lista de reclamos en relación a todo lo que sufrieron a propósito de un bloqueo que lleva 60 años, a propósito de Guantánamo, que es territorio cubano y deben de volver, en fin, hay una serie, si se ponen a hacer cuentas de quién debe a quién, creo que Estados Unidos va a salir perdiendo. No se estableció, por lo menos de lo que se informó, fecha para el próximo encuentro, pero obviamente va a haber nuevos rounds de este acercamiento paulatino en términos diplomáticos, en temas de acuerdos de cooperación y demás, pero ya se dio un importantísimo primer paso entonces esta semana. Sin duda. Félix. Sí, muchos mensajes, Telma y Rulo. Enriqueta de Villa Madero dice que quiere un programa especial para saber cómo está enquistada la ultraderecha en América del Sur, se pregunta. Iván de Recoleta, acierta con la incógnita. María del Carmen no acierta con la incógnita porque no es Jean Paul Belmonte. Así que, lamentablemente. Susana y Julio de Travesía de Córdoba, que son seguidores fieles, dice que somos fundamentalistas del programa y decimos que el de la incógnita es el que es, claro, porque ellos siempre aciertan. Claudia de Recoleta dice que la ultraderecha europea es igual a la islámica. Marta de Lomas, Europa es de naturaleza racista. Carlos de Villa Allende, en Córdoba, acierta con la incógnita. Susana de Barrio Norte dice que siempre ve Visión 7 Internacional. Y Ulises de Caballito nos quiere felicitar y dice, me sorprende que las incógnitas siempre sean extranjeras. Quiero Latinoamérica también, dice. Si no quieren averigüen. Política Internacional. Claro. Hasta caciques, dice, que tenemos para poder jugar con la incógnita. Y claro que sí, nosotros siempre ponemos de todo un poco. Bueno. Ha habido muchos latinoamericanos. Muchos, muchos. Yo soy argentino, a pesar de nuestra crítica a la provincia. Sí, señor. Ahora, si tienen para proponer en cuenta, que la propongan. Sí. Bienvenido. Después, fíjense. Después no participen, ¿no? Claro. Adivinen, porque yo la propuse. Exactamente. Bueno. 0800-344-1777. Los teléfonos 4535-0709. También recuerden que tienen la red social Facebook. Yo veo Visión 7 Internacional. A Melissa Fernández le agradecemos que siempre está con nosotros, traduciéndonos allí, nuestra intérprete de señas. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, pero antes les vamos a dar algún dato más de la incógnita de hoy. Nuestro personaje, hasta los 30 años, subsistió con pequeños trabajos, pero entonces conoció a Boris Vian y su vida dio un vuelco increíble. ¿Quién es nuestro personaje? Deje 0800-344-1777-4535-0709. No se vayan, porque al regreso les contamos eso y mucho más. Ya volvemos. No se vayan, porque al regreso les contamos eso y mucho más.